El artista perugachi es consecuencia del trabajo, en definitiva para llamarse artista yo pienso que hay que trabajar todos los días, soñar en arte, vivir con arte, esa es la definición para mi exacta diría del arte. La obra mía abarca todo lo andino, trato de abarcar todo lo andino, desde lo prehispánico hasta la actualidad. El artista que diga que no tiene influencia, tiene una gran mentira, todos tenemos influencia, los grandes maestros tuvieron influencia siempre. Yo podría decir, me encanta por ejemplo Amadeo Modigliani y uno de los artistas que yo admiro ecuatorianos es el maestro Osvaldo Buellasamí. Toda mi obra está dedicada y es un homenaje a la mujer, a la mujer no objeto, sino a la mujer sujeto, a la mujer sujeto de cambios. Y la textura que yo utilizo para mí es un simbolismo en el que está hecho con tierras, simbólicamente me acuerdo de mi lugar de nacimiento que es Otavalo. Yo trato, trato al menos desde mi trinchera, hacer arte y hacer no solamente arte unitariamente, sino trato de crear proyectos. Otavalo.